Al igual que otros periodistas como Baby Echecopar, Romina Manguelo Luis Novaresio, Viviana Canosa se dedica a la conducción de radio y televisión. Conduce Viviana con voz de lunes a viernes por la pantalla de A24. Ayer, la periodista abrió el ciclo con un fuerte editorial contra el gobierno. Se termina de morir, sin filtro, Viviana Canosa apuntó nuevamente contra el gobierno. Luego de presentar este fuerte mensaje, la conductora relató la historia de una pareja que se vio afectada por la pandemia. Los esenciales no son solo los enfermeros y los médicos, que son fundamentales, sino también el tipo que lleva el mango a la casa, es esencial para esa familia, dijo. El equipo de Viviana con voz debatió acerca de las posibles nuevas restricciones en el país. La que agoniza es la clase media. Hay una clase media que, claramente, si vamos a esta fase, se termina de morir. Seremos todos pobres. Este tipo es un clase media que ya no puede más, tengo amigas que fundieron. Pymes con seis, siete empleados, a los que le siguieron pagando, dijo la periodista. A un tipo que indemnizó a los siete empleados que tenía, los bancó cuando pudo, dijo. No pudo más. Ese tipo tiene una posición económica buena que va a empezar a decaer. Porque no se puede dedicar más a eso, o sea, hay una clase media que la están terminando de matar, comentó Viviana Canosa. Luego se quejó por el decreto que establece la doble indemnización por despido sin causa. Es una locura, opinó la periodista. Haz clic para compartir en Facebook, se abre en una ventana nueva. Haz clic para compartir en Twitter, se abre en una ventana nueva. Haz clic para compartir en WhatsApp, se abre en una ventana nueva. Haz clic para compartir en Telegram, se abre en una ventana nueva.